La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dice que el día 15 de agosto le entregan la constancia de presidente electa de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2024-2030 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El movimiento islamista jamás elige a Yaya Singuar, jefe del buro político en sustitución de Ismael Yaniyen, asesinado en Terán. El brasileño Vinicius Junior dice que con Kylian Mbappé harán grandes cosas en el Real Madrid. Aseguró que va a ser brutal la temporada. Luis Miguel llega a España y reaparece junto al actor español Antonio Banderas en el restaurante del actor El Pimpi Marbella. El Sol de México sigue gozando de su estancia por Europa y firma una barrita de vino del lugar. El Sol de México sigue gozando de su estancia por España. El I